El alcalde del municipio de Pánuco de Coronado, David Berumen, da a conocer en qué se utilizará el fondo minero para algunas obras de algunas comunidades. De igual manera hace saber que este recurso aún no les ha llegado. Hicimos la consulta en las comunidades mineras como lo es Pánuco de Coronado y San José de Avino, donde mi mayor preocupación por querer ayudar al pueblo era poner fotoceldas solares en los pozos. Eso viene a beneficiar a todos. A lo mejor son obras que no se ven tanto, pero sí ayudan mucho. El pueblo decidió en Pánuco que no, que ellos querían pavimento y en eso se va a utilizar en Pánuco de Coronado. En San José de Avino decidieron que sí, que fotoceldas solares para su pozo, ya que tienen un grave problema ahí de abastecimiento de agua. De hecho, ahorita tienen cortada el servicio. El recurso, decirle que no ha bajado aquí a Durango, está en México, que a lo mejor ni en México, a lo mejor la Hacienda lo estará recaudando para hacérnoslo llegar. Ya van tres veces que llenamos las fichas técnicas y nos cambian los formatos, y con cualquier detalle, pero estamos al pendiente de este recurso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!